Arme Este Puta si, ayer en la noche No pude dormir Estaba muy nerviosa Llegó el doctor o el anestesiólogo Y me dijo, te vamos a meter Un tubo por la tráquea Y fue así Bueno Yo creo que Lo mejor que les puedo decir ahorita es que Cualquier cosita Que sientan en su cuerpo Lo chequen Yo sentía unos mareos Muy muy raros Pero así, literal me acostaba Y sentía que todo el mundo Me estaba dando vuelta Y lo empecé a sentir como ya muy seguido Las últimas semanas, así que bueno Pues me fui a checar Y salió esto Entonces A ver Iba al doctor por otra cosa Ni siquiera porque me sentía O sea, los mareos estaban haciendo algo raro en mí Pero bueno Así es la vida Estoy perfecta Y Les quería agradecer Yerba mala Yerba mala nunca muere No, pero sí Si está Si está muy nerviosa Pero bueno Les mando muchos saludos Sean muy felices Cuídense mucho Y pues ya Entré a cirugía Pensando que era una bolita Y resulta que eran tres Este Pues ya La doctora me dijo que Pues que lo antes posible Esto apenas fue la semana pasada Y esta semana pues ya Los exámenes preoperatorios Son un relajo En fin Ya me moro por estar en SportsCenter otra vez Me perdí la Champions Estoy toda hinchada Necesito FaceMethod también Pero bueno Les mando muchos besos Cualquier cosa De verdad Chéquense Lo mío empezó por mareos No me perdí en nada Este Bueno Pues me voy a Me voy a dormir un rato Porque Estoy Un poco madreada Love me FaceMethod Les mando muchos besos Yo también les puedo Recuperarme pronto Me urge hacer ejercicio Bueno ¿Qué te mandamos a cenar? No puedo cenar nada O sea Literal Talgo de pollo Este Está cabrón Cómo cambia la vida De un día para otro Muy Un día Estás perfecta Estás sana Y al otro no Pero bueno Sí Gelatinas También tengo Bueno Cuídense mucho Sean muy felices Espero estar pronto De vuelta En mis locuras Salva Angie Aparte está cabrón Porque No puede entrar nadie Al hospital O sea Este Te dejan solo un familiar Entonces como que me siento Un poco Rara Extraño a mi mamá En fin Mary Farts Pau Den Choco Andy Me urge a tus clases Me suda Adrián Uribe Te mando Un saludo grande Bueno Ya Me voy a dormir Aparte hablo como borracha Traigo una madre Aquí que me tengo que poner Pero la verdad es que Ni ganas me dan Chamaco Pero Si estoy viva Ya es lo que importa Pero Tipo Ayer me puso lo más negativa Le hablé a mi mamá Le dije Ma Este Mis ahorros son tuyos O sea Fue No sé Como que Si está Si está cañón Lo que hace O sea Como cambian las cosas De un día para otro No sé Ir a correr A Empezarme a marear Cañón O sea Estar en mi cama Y ver así O sea Estaba yo desesperada Porque dije Es que esto no es normal Y fue una vez Y luego otra vez Y otra vez Y otra vez Y este Y pues ya Hicieron unos exámenes Súper dolorosos Súper Súper dolorosos Este La verdad Mi semana pasada Estuvo bastante Pues bastante Complicada Pero bueno Creo que me voy a sentir mejor Exacto Miedo Deberían de tener Las bolitas No yo Que ellas tengan Miedo de mi Pero si Bueno Era una de 3 centímetros Como así Y otras que no habían salido En los estudios Entonces MJ Te mando un beso No 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 era No era del oído No era absolutamente Nada del oído Pero bueno Se manifestó en mi De esa forma Y pues nada Les vendo Un fuerte abrazo Gracias por escribirme Y gracias por darme ánimos Y la verdad es que Quise hacer el live Porque Si medio Te sientes aquí Solo Este Y siempre es bueno Como Saludarlos Y que me den Aunque no lo crean Si me dan fuerza Tito Palo Caro Bueno Bueno